Música Hola barones, bienvenidos a un nuevo video Este video es mas que todo para que cada uno de ustedes no cometa el error que yo cometí ¿Cuál es el error que tu cometiste Kaiser? Bueno, yo iba al inventario y si quería subir un producto, bueno un artefacto Quería subirlo de nivel Y me tocaba un artefacto 5 estrellas que no me gustaba O que era relativamente que no me servía Yo agarraba así y lo daba potenciar Eso es algo que no deben hacer nunca Yo recién lo acabo de descubrir Probablemente estuvo ahí todo el tiempo Pero no le tomé importancia Entonces yo les recomendaría ir a la máquina sintetizadora multibusos Van aquí Y hay una opción al último que es la sintesis de artefacto Esta sintesis de artefacto van aquí Donde dice genio de las estrellas recientes por ejemplo Yo quiero este set Y selecciono el torso, el artefacto torso Acá veo que tengo 100 materiales como para poder sintetizar un artefacto como este Con un atributo aleatorio ¿Está bien? ¿Cómo obtengo esto? Al destruir artefactos Como por ejemplo Yo quiero destruir este de aquí Que lo veo mal Lo destruyo Zip Y obtengo 10 de libro Claro, ustedes dirán Ah, pero Kaiser es una experiencia que puedes darle a un artefacto La verdad es que yo preferiría utilizar ese recurso para sintetizar el artefacto que tú quieres De esa manera agilizar el proceso de farmeo Ok, ahora yo voy a seleccionar la resina automodelante Que esta te la dan en el honor anónimo Que esta por ejemplo la dieron en el nivel 40 Aquí Es para free to place Veo que en los que pagan tampoco tienen una adicional Por lo cual no se preocupen Por eso cada uno va a tener una oportunidad Por lo que veo mensualmente para poder obtener este elemento Así que bueno Vamos a seleccionar probabilidad de crítico Que es lo que yo quiero Por ejemplo en este artefacto Para mi cell Le doy sintetizar Le doy confirmar Y vamos a cruzar dedos A ver que me sale Cruzamos Ya sabemos que tiene probabilidad de crítico Tiene ataque Defensa Pucha que mal ítem Y cierto artefacto Que bueno Esto podría servirle a Bueno no se si es que le podría servir Pero puede ser más que todo para Silverwolf Por el acierto de efecto Dependiendo en la cantidad que tenga Y así es como ustedes pueden aprovechar sus recursos al máximo chicos Y bueno baranes No olvides darle like y comentar Que tal te pareció el video Les doy las gracias por ver hasta aquí Y nos volveremos a ver En el próximo video ¡Gracias!